Amigos, muy buenas tardes, aquí andamos con el Pikachu, ya se brincó aquí, mírenlo Ya está acá de latoso con los otros toros, con los otros becerros, ahí está, mírenlo Ya está de chivo aquí, mírenlo, ahí va, ahí están todos los otros becerritos, mírenlo, ahí está Este es un chivito, donde quiera anda metido, ahorita se los voy a enseñar, ahorita me voy a meter Mírenlo, ahí está el chivito, es un chivito, donde quiera se mete, donde quiera anda Se sale de un corral, se mete a otro, les quita el alimento a estos, ahí está, miren, a que lo vean Ahorita ahí está, aquí están todos los becerros, unos grandes, aquí son los que van a, ahí está, mirenlo Qué guapito se ve, entre todos estos se ve aquí, pero anda de chivito, mirenlo, mirenlo Ahorita, ahí está, mírenlo, mirenlo, mirenlo, aquí está, hola Pikachu, Pikachu, Pikachu Ahí está el Pikachu, mírenlo, si no les guste, un abrazo enorme, pásensela súper, saludos y bendiciones y mucho éxito